Hoy os voy a enseñar algo bastante interesante, como unos pequeñitos imanes que tú a simple vista pues no verías que te dan alegría, te solucionan la vida, ponen fin a la deriva del palo, ponen fin al drift algo tan espectacular como esto que veréis hoy en este vídeo que os enseño toda la información y cómo montarlo Antes de empezar, más odontes, demos paso al patrocinador de este vídeo que es SCD Cache Desde aquí, gente, vais a poder obtener un montón de claves de software y videojuegos digitales y la verdad que están a muy buen precio como es la clave de Windows 10 Pro OM, que también sirve para Windows 11, la cual podéis comprar aquí súper mega seguro además, como no vais a utilizar el código de descuento que yo os proporciono en la descripción de este vídeo que es pues TW25, lo solicitáis y inmediatamente os va a descontar casi 5€ en vuestra compra de vuestra clave os la van a enviar en segundos y además pues las formas de pago son las más habituales yo sinceramente me suelo decantar por Paypal pero tenéis un montón de diferentes y os mandarán lo que es el código de activación por correo, simplemente pues lo habilitáis, le dais a siguiente y tendréis Windows activado de forma permanente y oficial y también lo mismo con las claves de Office Professional de 2019, 2020, 2021 el mismo código de descuento TW25 y vais a ahorrar pues 14 o 15€ en vuestras compras además de esta página es fantástica porque aparte de comprar software puedes comprar un montón de videojuegos así que es fácil y rápido, el link como siempre en la descripción de este vídeo ¡Madre mía gente que tienes el Drift! ¡Tienes Drift! ¡Cuidavine! ¿Qué es un joystick, gente, de efecto Hall que os he mencionado en el título de este vídeo? ¿Y por qué no desarrollan deriva y además consumen menos voltaje? Esto es una locura, ¿verdad? Primero es decir que el Drift es la pesadilla de los controladores y mandos de juegos hoy en día y bueno, desde hace tiempo. Además, da igual si eres un usuario de Nintendo, de Sony o Microsoft es muy probable, gente, que al menos una vez en vuestra vida o en uno de vuestros controladores desarrolle deriva de palo o Drift durante su vida ¿Vale? Y aquí vienen los sensores de efecto Hall que pueden resolver esto permanentemente y ahora os voy a decir por qué. Primero entendáis qué es exactamente el Drift o la deriva del palo. Cuando un joystick desarrolla Drift significa que el controlador está recogiendo entradas de movimiento cuando no se está proporcionando ninguna. Es decir, nuestro personaje o nuestra cámara se está moviendo ya sea poco, muy poco o mucho, incluso cuando nosotros ni siquiera estamos tocando los joysticks o los palos. Además, los Joy-Cons de Nintendo, como sabréis, se hicieron famosos por desarrollar Drift bastante rápido y hubo muchas demandas. Además, ninguno de los fabricantes de consolas actuales ofrece controladores inmunos al Drift. ¿Vale? Ha habido informes, gente de controladores del Play 5 que tienen una idea útil bastante corta antes de desarrollar Drift. Y además, he visto incluso algunos conocidos controles de Xbox que se desvían poco después de haberlos comprado. Así que imaginaros. ¿Vale? Y estos joysticks que tienen Drift tan rápido son los joysticks que funcionan a través de potenciómetros. Es como una resistencia en forma de pista curva que va corriendo por un brazo. En fin, es una movida bastante heavy y así puede determinar la posición exactamente donde está, con un alto nivel de precisión. Pero esto se desgasta. ¿Vale? Y así que va entrando, va a coger Drift sí o sí. Así que aquí viene el efecto Hall. ¿Cómo resuelve el efecto Hall de estos nuevos analógicos magnéticos el problema del Drift? Pues la cosa es bastante sencilla, dado que no hay contacto físico entre estos dos componentes. ¿Vale? Ya que es un pequeño... O sea, utilizan imanes permanentes y un conductor eléctrico que nunca se tocan físicamente. Así que el desgaste no existe. A medida que el imán se mueve en relación con el conductor, el cambio en el voltaje se mide y se traducen datos de posición en el videojuego. Además, tengo que mencionaros que el efecto Hall no es perfecto. Ojo, vale un poco más. En la página de GulliKit para poderlo comprar si queréis o revisarlo. Pero obviamente estamos hablando que este te va a durar muchísimo más en comparación con los que utilizan potenciómetros, con los sensores de potenciómetros. Esto está clarísimo. La verdad es que los sensores de efecto Hall son solo unos centavos más caros que los sensores de controlador existentes. Pero 100% recomendables. Aquí estáis viendo mi Joy-Con abierto y, bueno, estamos viendo el joystick de la Nintendo Switch. ¿Vale? Y, bueno, habéis visto cómo le ha abierto y es muy fácil. Tenéis que quitar este flex de aquí, ya que está tapando justamente ese tornillo y lo tenemos que quitar. Aquí tenéis el flex del propio joystick que también hay que quitar y otro tornillo. ¿Vale? Así que, bueno, la cosa bastante sencilla. Veréis que hay unas pestañas, abrís las pestañitas y luego tiráis del flex y ya está. Como digo, este de aquí por lo menos hay que quitarlo solamente para poder acceder al tornillo, que está pues debajo justamente del flex. Y, bueno, la cosa bastante sencilla. Yo he cogido unas pequeñas pinzas, pero casi casi con los dedos te las apañas. La calidad es sumamente brutal de los joysticks, estos Efecto Hall de Gulli Kit es algo brutal. Sinceramente, se ve una calidad muy, muy buena. Os lo recomiendo 100%. Para ponerlo, lo mismo con la pestañita levantada. ¿Vale? Metéis totalmente el flex y con la uña del dedo incluso lo podéis hacer. Aunque para meter el flex, si tenéis unas pincitas, pues os va a facilitar un poco la vida. Y nada, lo mismo que cuando lo habéis abierto. Ponéis la batería, la chapa, la carcasa y cerráis. Luego, obviamente, ponéis los tornillos, los cuatro tornillos para cerrar ya las dos partes. Y habríamos terminado. Ya habríais montado el Joy-Con perfectamente. O sea, con estos nuevos joysticks con efecto No-Hall, o sea, joysticks magnéticos que realmente van a durar muchísimo más. Ya lo notaréis muchísimo. Muy importante la primera vez, hay que calibrar las palancas, ya que obviamente no vienen calibrados. ¿Vale? Y como veis, aparece como que no está centrado y es totalmente normal. ¿Vale? Aquí simplemente hay que darle la X y darle a calibrar. Y luego ya pues pulsáis sus analógicos hacia abajo, hacia arriba, los moveis y lo configuráis y quedará totalmente mapeado y no tendréis ningún problema. ¿Vale? Simplemente seguir instrucciones en pantalla en la Nintendo Switch. O sea, tampoco es tan complicado. Seguramente en otros controladores, pues es prácticamente lo mismo. ¿Vale? Te pedirá pues que lo muevas a ambos lados, para arriba, para abajo, que le des vueltas y bueno. Y poquita cosita más y habrás terminado y te aseguras de tener unos Joy-Cons duraderos, uno de los analógicos que funcionan súper mega bien. El tacto es mucho más exquisito que los originales de Nintendo Switch. Ya lo digo yo. También soy usuario que he probado los Joysticks Chinacos de Aliexpress que valen uno entre dos a tres euros. O sea, brutal, de barato. Y sinceramente les tengo que decir que me han durado semanas. O sea, semanas. Así que nada, los enlaces los tenéis en la descripción donde os interesa. Espero que os guste el vídeo, la información brindada. Like si fue así. Suscribiros si no lo está ya para más vídeos. Y nos vemos en el próximo, capitanes.